Este es el Templo del Dragón, una auténtica maravilla de la arquitectura ciclópea, paradigma del arte incomprendido, puro arte incomprendido, el legado arquitectónico de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad. El Templo del Dragón es una estructura monumental que fue erigida entre el décimo y el quinto milenio antes de nuestra era, un espacio temporal que sincroniza con la extinción de un mundo anterior y el inicio de la época actual y es aquí donde todo empieza. Por lo tanto no somos el resultado de una evolución cultural a través del tiempo sino el resultado de una involución y este es el ejemplo porque esta obra es imposible de reproducir en la actualidad. Este monumento megalítico representa un centro sagrado de la civilización madre y los centros sagrados de la civilización madre siempre presentan el mismo patrón común. Obras monumentales que fueron erigidas con base a precisas consideraciones astronómicas por lo que se trata de un preciso marcador astronómico, un medidor de los ciclos solares y lunares. El Templo del Dragón es una obra excepcional, todo un reflejo del alto conocimiento tecnológico y astronómico de esta primera civilización madre. Una obra imposible de reproducir en la actualidad dada la extrema dificultad que presenta esta obra en todos sus aspectos. Primero, porque Montserrat carece de carreteras interiores, no hay carreteras, no podríamos acceder hasta este enclave. Así que lo primero que requeriría una obra de este calibre sería construir una carretera a través del duro conglomerado de Montserrat para transportar la maquinaria pesada, las grúas y los materiales, porque estamos hablando de bloques con un peso de 100, 200, 300 y 400 toneladas. ¿Cómo accedes hasta este enclave sumamente accidentado con camiones y grúas gigantes? Se supone que primero tendrás que construir una carretera y aquí no hay carreteras y sin embargo, estos antiguos constructores no necesitaron construir una carretera para levantar esta catedral de piedra y aún más difícil, los bloques, todos estos bloques que estáis viendo, no fueron extraídos del entorno y esto tampoco fue un problema. Imaginad lo que es transportar estos moles de piedra a través de una de las orografías más abruptas y accidentadas del mundo y eso no fue ningún problema para estos antiguos constructores. Todos estos bloques llevan el sello arquitectónico de la civilización madre porque sobre las superficies elaboradas no se aprecia ningún signo de percusión mecánica sin rastro de herramientas, por lo que se trata de una tecnología muy elevada y totalmente desconocida. Otra forma diferente de hacer las cosas que nada tiene que ver con nuestra ciencia o con nuestra forma de pensar, nada de nada. No podemos buscar explicaciones bajo nuestra información adquirida porque es inútil. Carecemos de elementos de juicio y es mejor no entrar en el tema de las hipótesis o teorías. Por lo tanto, es inútil buscar explicaciones en este sentido porque se nos escapa de las manos. Cuando afirmo que se trata de las obras arquitectónicas de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, no me estoy inventando nada ni veo fantasías. Como manifiestan los arqueólogos y los geólogos, son ellos los que están manipulando la verdad objetiva cuando afirman que sólo se trata de simples rocas erosionadas. Por lo tanto, son ellos los que están confundiendo la realidad porque se trata de obras culturales y no de formaciones naturales. Yo estoy aportando pruebas objetivas que demuestran la existencia de una mano inteligente o creadora detrás de un aparente mundo natural. Estoy aportando pruebas objetivas que demuestran el gran error que han cometido y están cometiendo los arqueólogos del presente momento. Confundir obras de origen cultural por simples rocas erosionadas. Niegan la máxima desde su casa y así creen que el problema ya está resuelto con sólo decir que se trata de simples casualidades de la naturaleza. Pues no, no está resuelto el problema porque lo único que están haciendo con esta conducta indolente es cargarse la verdadera ciencia por lo que vivimos bajo un dogma científico que para nada se ajusta a la realidad. Tenemos un verdadero tesoro arqueológico en Montserrat y parece ser que ninguna autoridad cultural de Cataluña se ha enterado de nada. No se han enterado de nada después de todos los estudios geológicos y arqueológicos que se han llevado a cabo en Montserrat durante más de un siglo. Porque claro, cómo explicas que si todo este gran conjunto de templos prehistóricos estaba a la vista de todo el mundo y bajo la misma luz del sol, nadie ni un solo arqueólogo se había percatado de su existencia después de tantos estudios que se han llevado a cabo sobre la montaña de Montserrat. Ni con todos los medios tecnológicos y económicos a su disposición han sido capaces de advertir estas obras descomunales delante de sus propios ojos. Y otro problema añadido, ya no se trata sólo de reconocer la autenticidad de este descubrimiento, sino de explicar cómo lo hicieron. Porque este templo fue erigido con bloques de 200, 300 y 400 toneladas de peso sobre una pendiente brutal. Y aquí no vale decir que fue mediante fuerza bruta porque eso es imposible. Por lo que se trata de una tecnología muy elevada y desconocida. Así que por estas razones ninguna autoridad cultural dará la cara públicamente porque reconocer la autenticidad de este descubrimiento supone reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. Es decir, ya nada vale. Por lo que hemos abierto la puerta a una nueva dimensión arqueológica. El descubrimiento de la existencia de una mano creadora e inteligente detrás de un aparente mundo natural no se trata del resultado de largos procesos geológicos o de supuestos milagros de la erosión. Porque si observamos el mundo que nos rodea con nuestros propios ojos, podremos advertir que se trata de un terrario prefabricado, de un diseño inteligente. No somos los primeros en modificar la superficie terrestre a gran escala, sino los últimos. Todo un mundo de estructuras artificiales que permanecen invisibles bajo el prisma de un paradigma errado y soleto. Las construcciones erigidas por la civilización madre no sólo permanecen conectadas con el sol y la luna en las fechas en que se producen los justicios y los equinoccios, sino que también existe una compleja relación de ajustes entre las estructuras del entorno y el horizonte junto con los movimientos del sol y la luna a través de su recorrido por Montserrat. Y esto no puede ser casualidad imposible. En el día que acontece el solsticio de invierno, durante el ocaso, se puede observar cómo el disco solar encaja de forma perfecta en el hueco de una gran estructura. Se trata de otro marcador astronómico, que permanece alineado justo entre el templo y el punto preciso del horizonte que señala el ocaso solar. Todo está relacionado con todo, por lo que no sirve decir que se trata de casualidades. Y este momento sincroniza con la proyección de un impresionante fenómeno arcastronómico. Los rayos penetran a través de las aberturas e iluminan la superficie de la cara frontal del megalito. La manifestación simbólica de la divinidad en el interior del espacio sagrado se trata de dos ojos y el ojo derecho representa un dragón, un dragón con la cabeza orientada a la derecha. He ahí la complejidad del arte incomprendido de la civilización madre. Los estudios que hemos realizado indican que se trata de pura ingeniería estructural aplicada a la arquitectura ciclópea y a un perfecto conocimiento de la astronomía. Es así como la ciencia, la religión y el arte se fusionan en una misma expresión. Este archivo visual fue creado para reproducirse cada solsticio de invierno hasta el final de los tiempos. Cuando la arquitecta italiana Valeria Puzzo, de la Universidad de Arquitectura de Florencia, una de las mayores especialistas en arquitectura ciclópea y monumentos megalíticos del Mediterráneo, se puso en contacto conmigo para evaluar in situ este conjunto de templos prehistóricos de Montserrat. Me confirmó que estaba en lo cierto, que se trataba de arquitectura y no de rocas erosionadas, tal y como ya había catalogado en un principio a este conjunto de estructuras. Por lo tanto, esta anécdota es muy importante para entender la situación de este descubrimiento. Ante los mismos hechos, los arquitectos afirman que se trata de arquitectura y los arqueólogos afirman que se trata de rocas erosionadas. En consecuencia, deberían ser los arquitectos quienes establezcan una diferencia entre lo natural y lo artificial y no los arqueólogos, porque solo los arquitectos están capacitados para evaluar el origen cultural de esas estructuras. Así que, las autoridades culturales de Barcelona están tardando en evaluar todo lo que existe en la montaña de Montserrat, porque se trata de un verdadero patrimonio histórico y no de de simples rocas erosionadas. Gracias por ver el video.